De todos modos, los resultados electorales los vamos a transmitir iniciando con el PREP casilla, es decir, se va a capturar la imagen desde la casilla y no va a ser necesario que el paquete llegue a las oficinas para que podamos tener algún resultado. ¿El PREP va a funcionar desde la casilla? Sí, el PREP va a funcionar de dos vías, va a ser tomando fotografía, los mismos capacitadores asistentes electorales tomaron una fotografía de las actas desde la casilla y ese se va a transmitir para poder capturar la información y cuando llegue el paquete también se va a capturar.